Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy les traemos un tema muy interesante y beneficioso para la salud, el toque de los beneficios de nadar todos los días. Como todos sabemos, la natación es un ejercicio completo que nos permite trabajar todos los músculos de nuestro cuerpo, fortalecer el corazón y mejorar nuestra resistencia física. Antes de pasar a los beneficios, les queremos animar a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo y recibir contenido relacionado con deporte y salud. Además, nos encantaría recibir su apoyo con un lío en este vídeo y si les gusta, los invitamos a compartirlo con sus amigos y familiares. Además, queremos escuchar sus opiniones y sugerencias, así que déjenos en los comentarios qué temas les gustaría que tratemos en futuros vídeos. Nos encanta recibir su participación y adaptar nuestro contenido, sus necesidades e intereses. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con los beneficios de nadar todos los días. Puesto número 5. Mejora el cardiovascular. La natación es un excelente ejercicio para mejorar la salud cardiovascular. Con cada brazada y patada, nuestros músculos se ponen en movimiento y nuestro corazón comienza a bombear sangre de manera más eficiente. Nadar regularmente puede ayudar a fortalecer el músculo cardíaco, lo que mejora su capacidad para bombear sangre a todo el cuerpo. Además, la natación también puede reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. En resumen, nadar todos los días puede ser una forma divertida y efectiva de cuidar de nuestro corazón y mejorar nuestra salud cardiovascular. Puesto número 4. Ayuda a construir resistencia y fuerza muscular. La natación es un ejercicio increíblemente completo que ayuda a construir resistencia y fuerza muscular. Al nadar de manera regular, entrenamos gradualmente nuestros músculos para que se vuelvan más fuertes y resistentes. Cada brazada y cada patada desafían nuestros músculos, lo que los estimula a crecer y desarrollarse. La natación también trabaja todos los grupos musculares principales, incluyendo los brazos, las piernas, los abdominales y la espalda, así que si estás buscando una forma efectiva de mejorar tu resistencia y fuerza muscular, no hay nada mejor que nadar a diario. Puesto número 3. Promueve la pérdida de peso. Nadar todos los días puede ser una excelente forma de promover la pérdida de peso. El agua ejerce una resistencia natural que activa todos los músculos del cuerpo, lo que contribuye a aumentar la quema de calorías. Además, la natación es una actividad de bajo impacto, lo que la hace adecuada para personas de todas las edades y niveles de condición física. Al nadar, se trabaja todo el cuerpo de manera equilibrada, lo que ayuda a tonificar los músculos y eliminar la grasa corporal. Además, nadar puede ser una actividad divertida y relajante, lo que facilita mantener una rutina regular de ejercicios. Así que si estás buscando perder peso de forma efectiva y disfrutar del proceso, incluir la natación en tu rutina diaria puede ser una excelente opción. Puesto número 2. Mejora la movilidad y flexibilidad. Mejorar la movilidad y flexibilidad es uno de los increíbles beneficios de nadar todos los días. Al sumergirnos en el agua y realizar diferentes movimientos, nuestros músculos y articulaciones se vuelven más flexibles y funcionales. Con cada brazada y patada, nuestros cuerpos se estiran y se adaptan al medio acuático, lo que nos permite ganar fuerza y amplitud de movimiento. La natación es perfecta para aquellos que buscan aumentar su flexibilidad y trabajar en su rango de movimiento, ya que cada movimiento en el agua requiere que utilicemos diferentes grupos musculares y onés. Si quieres disfrutar de una buena movilidad y flexibilidad, nada todos los días y verás como tu cuerpo se vuelve más ágil y flexible. No te arrepentirás de incluir la natación en rutina diaria. Nadar todos los días es una excelente forma de reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo. Sumergirse en el agua nos permite desconectar de las preocupaciones diarias y centrarnos en el presente. A medida que nadamos, nuestros músculos se relajan y nuestra mente se libera del estrés acumulado. La sensación de flotar en el agua nos brinda una sensación de calma y tranquilidad, lo cual reduce la ansiedad y nos ayuda a enfrentar los desafíos diarios con una actitud más positiva. Además, la liberación de endorfinas durante la actividad física nos produce una sensación de bienestar y felicidad. No hay duda de que nadar todos los días es una excelente manera de cuidar tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente. Y eso ha sido todo para nuestro vídeo sobre los topo. Beneficios de nadar todos los días Espero que hayas encontrado esta información útil e interesante. Recuerda que nadar no solo es una actividad divertida, sino que también proporciona numerosos beneficios para tu salud y bienestar general. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle ligue y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con la vida activa y saludable. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda sumergirte en las maravillosas aguas de la natación todos los días para mantener tu cuerpo y mente en forma. Hasta luego y sigue nadando. Y sigue nadando.